12 causas, poco conocidas, del estreñimiento. Posiblemente alguna vez te hayas preguntado, ¿qué causa el estreñimiento? Bien, los culpables más obvios incluyen una dieta baja en fibra, no beber suficiente agua, la falta de ejercicio y hacer caso omiso reiteradamente ante la necesidad de evacuar. Pero el estreñimiento también tiene otras causas menos conocidas, como ciertos medicamentos y suplementos, o determinadas condiciones médicas potencialmente graves. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo, o la poca actividad de la glándula tiroides, ralentiza los procesos metabólicos, incluso en los intestinos del cuerpo. Analgésicos. Una gran cantidad de los receptores de esta clase de medicamentos narcóticos se encuentran en el tracto digestivo, lo que tiende a llevar todo a un punto muerto. Chocolate. Chocolate. Existen algunas pruebas de que el chocolate causa estreñimiento. Vitaminas. Las vitaminas en general no causan estreñimiento, pero ciertos componentes, tales como el calcio y el hierro, pueden ser un problema. Uso excesivo de laxantes. Si se utilizan durante largos periodos de tiempo, los laxantes estimulantes pueden conducir a una dependencia, es decir, el cuerpo no funcionará correctamente sin ellos. El exceso de lácteos. Una dieta rica en queso y otros alimentos bajos en fibras y ricos en grasa como los huevos y la carne, puede ralentizar la digestión. Los antidepresivos. El estreñimiento puede estar asociado con el consumo de antidepresivos como el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Depresión. Irónicamente, la misma condición que necesita el consumo de los antidepresivos para su tratamiento, también puede causar estreñimiento, al igual que el hipotiroidismo. La depresión provoca una ralentización general de los procesos normales del cuerpo, afectando al intestino. Los antiácidos. Los antiácidos pueden causar estreñimiento, sobre todo los que contienen calcio o aluminio. Los medicamentos para la alergia y la hipertensión. El estreñimiento puede ser un efecto secundario de algunos medicamentos comunes utilizados para tratar la presión arterial alta, como los bloqueadores del canal de calcio y diuréticos. Parto. El estreñimiento es común durante el embarazo, pero el parto en sí puede ser un problema, posiblemente debido a los músculos abdominales lentos o tal vez al uso de analgésicos y anestésicos durante el proceso de dar a luz. Diabetes. La diabetes puede causar daño a los nervios y afectar la capacidad de una persona para digerir los alimentos. Descarga completamente gratis nuestro libro electrónico y descubre los 40 remedios naturales y caseros más efectivos para combatir el estreñimiento, tanto en bebés como en niños y adultos. ¿Qué esperas? Es gratis. El enlace lo tienes en la caja de descripción.